Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Hace ya tiempo que todos me lo pedíais Queríais el gameplay con la P23R dorada Y aquí lo tenéis Como veis, duelo por equipos Partida empezada La verdad que, bueno, me meten aquí un buen Cuicazo en la cabeza Pero, no esperaba que me saliese Una partidita tan rápida y la verdad que matase Tanto y además Utilizando solo lo que utilizo, como veis pues Llevo solamente el cuchillo y Lo que es el armán si, porque quería Pues, si me sacara las rachas que me las sacase Solamente utilizando el arma, ¿no? Me estoy utilizando la con silenciador y cargador rápido Y es un arma que con silenciador A cortas distancias no se nota casi que lo utilizas Pero, como habéis visto antes A media distancia con una pistola Pues, sí que se nota bastante Pero aún así, prefiero llevar el silenciador En duelo por equipos, ya que es un modo que No es muy caótico, como decirlo No puede ser algo como dominio Que en dominio está siempre la peña disparando Y a lo mejor, pues, pasas desapercibido Hasta que te sacas un contra O algo así, porque la verdad que lo necesitarías Ya que, como veis, pues estoy en su respawn Ahora mismo estoy en su casa Donde están reapareciendo Y si me hubiese puesto un arma sin silenciador Pues probablemente el de arriba o alguno de ellos Hubiese dado cuenta que estaba ahí Y me hubiese matado, ¿no? Ya tengo el Vsat La verdad que Me gustó bastante toda la partida en sí Porque Además de sacarme la racha rápido Como veis, es A saco O sea, todo el rato a por ello A saber qué pasa y tal Me hace gracia mucha peña Que se pone el Stinger E intenta tirarte el Vsat Se piensan que puede tirar el Vsat con el Stinger Y todo el mundo se pone a apuntar hacia arriba Con el Stinger Y se piensan que puede destruirlo Pero bueno Aquí veis como ya tengo los perros Me saco el Lodestar Pero aún así Solamente quería traeros Pues lo que es una racha con la pistola Para que la viese Y sabéis que, bueno Que es lo que siempre suelo hacer Cuando tengo un arma de oro Y qué deciros Pues entre este arma y la cap Son mis dos pistolas favoritas Mis secundarias favoritas Sabéis que antes era esta por Vamos Era esta sí o sí No tenía rival La cap me la utilicé últimamente Porque la vi que la utilizaban todos en el competitivo Y vamos Era una chetada Ahora la han bajado Pero tampoco es que la hayan bajado tanto Yo ya tengo la nuclear Me saqué una nuclear con ella Y todo que la tenéis en el canal Y la verdad que, bueno, no sé Me puse a jugar un poquito de duelo Con la B23R Y me moló bastante esta partidita Tengo que deciros también Intentaré sacarme, pues La cap de oro Para traeros también la cap de oro Y alguna de las pistolas La executioner lo dudo bastante Dudo bastante que me saque la executioner de oro, ¿no? Porque más que nada sería para destrozar el juego Porque acabas Harto de todo Pero aún así, bueno Aquí tenéis 27-1 En poco más de dos minutos Había ahí un chaval que me conocía Y nada Lo he dicho Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo, chavales Adiós Esa es trazo, joder Hay que me ponga a llorar Adiós 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 Adiós